En el Hidratik de hoy te hablaremos de las ventosas doble efecto. Las ventosas de doble efecto son accesorios de riegos que permiten expulsar el aire acumulado de las tuberías cuando el sistema está en funcionamiento y también permiten introducir el aire cuando se apaga el sistema de riego. El aire que se acumula obstruye el flujo y disminuye el caudal de agua que se puede transportar por las tuberías. Al momento de apagar el sistema o cerrar la válvula que alimenta un sector, ayuda a ingresar el aire al interior de los tubos para evitar que se cree un vacío, el cual puede colapsar una tubería o hacer que ingrese tierra a las cintas de goteo. En sistemas de riego por goteo deben utilizarse en la salida de las bombas o sistemas de filtrado, en hidrantes de control justo después de la válvula, asimismo en tuberías cuando hayan cambios de nivel muy brusos. Ventosas de 1 y 2 pulgadas las consigues aquí en Hidracerca. Hasta el próximo Hidratips.